Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de OceanBlock Vamos a darle Bien chicos, el episodio de hoy va a ser un poco chill, tranqui Eso espero, un poco relajado Porque nos vamos a dedicar a las singularidades Que ya necesitamos avanzar en ese tema Hay algunas que veo por ahí que se me están complicando un poco Pero solamente cuestión de configurar máquinas Así que vamos a ver como le hacemos con algunas de ellas Ahorita por lo pronto yo ya tengo la Dense Construction Block Singularity Vacuum Tube, Silicon, Raun Neural, Crystal Shard y Cast Iron Ya he configurado, creo que configuré alguna u otra por ahí Voy a ir revisando cada una de ellas Para ver cual puedo ir poniendo ya de una buena vez en Autocraft EO Para empezar a tener las demás singularidades Ahorita por ejemplo, Crystal Shard ya la tengo Coin Singularity Coin, ojo, monedas Puede ser moneda de cualquier tipo A ver en estas Debería de tomar el ítem que tenga con más cantidad Que posiblemente sea el Iron Si, Iron tengo demasiado 650K de Iron Y también el Copper Pudiera tomar cualquiera de esos dos Vamos a ver como se generan esas monedas Coin Con el Multiservo Vale Y me da 3 cada lingote Ok, hay que hacer el molde Que se hace de esta manera Vamos a pedir las Invar Este no ocupo el molde ahí en Autocraft EO Vamos a ver Coin Este no llega Vamos a ver Multiservo Invar Place Ya debería de estar Coin Como Ahora Falta una Perfecto Yo me imagino que voy a tener que hacer una 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 Servo Este Una Multiservo aparte Exclusiva para las monedas Así que Vamos a hacer una Machine Frame Tingir Este tampoco lo tenemos automatizado Hacemos la Machine Frame Me faltaría que constatan Tampoco está automatizado Vale Tenemos Multiservo Tenemos el Numismatic Dai Voy a colocar por aquí Recuerden que este hay que colocarla De esta manera Para poder Configurarla Vale Ya lo ponemos Por este lado Ahora Vamos a configurar Entrada por la parte de arriba Y la salida por la parte Lateral Que quede de este lado Vamos a ocupar un Crafter Vamos a hacer de Diamante Diamante Vale Y necesitamos Importer Listo Ahora el Importer Iría de este lado Y la máquina El Crafter Arriba Apuntando hacia abajo Vale Ahora nos faltaría Solamente El patrón Iron Coin Vale Vamos a ir con el lingote Voy a quitar este Hay que quitar este Y aquí lo quitamos Y solamente mandamos El Iron ¿Vale? Porque ya va a tener El molde instalado Colocamos esta por aquí Y listo Vamos abajo Y yo voy Por este lado De acá Aquí ya tengo Colocado el Basic Crate También Basic Crate Singularity Ahí va poco a poco Este me está crafteando Los Crate Ese es un poco tardado Porque necesita Hacer varios crafteos Ahí va llegando Este necesita Basic Crate ¿Vale? Es este Necesita hacer este crafteo Y antes de ese Hacer unas Slabs Y hacer los Stripped O Lock O de cualquier madera Creo En este caso Pues yo estoy utilizando La madera de roble Pero esta la estoy pasando Por el Precision Sawmill Y me está generando El Stripped Y aparte Polvo de madera Este polvo de madera Lo voy a utilizar Más adelante Junto con otros Que no tienen uso Vaya Por aquí también tengo La de Silicon Este ya está hecha Pues ya está encendido ¿Vale? Cuando se enciende Ya no deja de mandar ¿Vale? Vamos a agregar por este lado La de Coin La singularidad de Coin Voy a agregar aquí El Ultimate Catalyst Aquí arriba le ponemos Without Le ponemos un Crafting Y le ponemos La Iron Coin Listo Y aquí va a empezar A llegar la Iron Coin Ahí está llegando Perfecto Ahora la parte de arriba Recuerden Agregamos un Detector Para que se detenga Cuando detecte Que hay una singularidad De Coin Y listo Ahí tenemos una más agregada Así de fácil Esto es lo que voy a estar haciendo Agregando Las singularidades Porque nos hacen falta Más que nada por eso Que nos hacen falta Vale ¿Cuál otra? Capacitato Singularity Esto es un crafteo Ok Lead Nugget Tenemos Redstone Tenemos Potato Es lo que creo que no tenemos Vamos a hacer El Autocrafteo Y aquí nos va a hacer falta El Cured Rubber Este Si mal no recuerdo También lo tengo Y nos faltaría La Potato Potato No estamos plantando Absolutamente Nada 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 De Potato Vamos a ver Aquí hay algo Pero hay que plantarlo Para que Empiece a producir Pero la Potato Me produce Dos tipos De Potato Y ahora A plantar Ah Pero aquí tengo Una desocupada Vale Plantamos la Potato Esto debería de crecer Algo rápido No va a ser Muy No va a ser lento Le voy a meter Speed Porque Ya la puse Aquí Vale La voy a bloquear Un poco Y hacemos esto Así Va a llegar a un punto En donde ya no pueda Poner Porque va a tener Posiblemente Una Potato Envenenada Ahí está Perfecto Y eso ya lo dejamos Ahí produciendo Ahora En el crafteo Del Capacitato Necesito también Los Cured Rubber Estos se hacen Cocinando Los Rubber Vale Es esto Lo que ocupamos Y este Rubber Según yo ya lo tengo Alternativas Tiene alternativas No tiene Este yo debo Tenerlo por aquí Almacenándose Ahí tengo Casi 17k Vale Ya no más sería Cuestión de agregarlo A que se esté Quemando Lo voy a agregar Por Aquí Y espero no haya Problema En lo tardado Me refiero Vamos a agregar Este por acá Y ya podemos Ir a la parte De abajo Agregarlo A una singularidad Vamos Por aquí Ponemos Crafting Esto debía de funcionar Vale Esto funciona Sin señal De redstone Aquí agregamos Capacitato Capacitato Vamos a esperar A ver si me lo mandan O tal vez No No lo han mandado Vale Vamos a ir a ver Que falló Algo falló Control G Capacitato Tengo Tengo de todo Aquí de arriba A revisar Pues no me la está Crafteando De manera automática A ver A ver Pedimos una Capacitato Y ahora Eso ya lo ha mandado ¿Cómo? A ver No Ah no Aquí está Capacitato Oh Será A ver A ver Pero porque no me sale aquí Ah ahora si salió Vale Capacitato Ok Creo que es por el tema De la energía Vamos abajo Porque supuestamente Es un capacitor En una patata Supongo yo que no lo está Metiendo Porque no la reconoce Aquí tenemos que darle Exact mode Desactivarle Ponle en off Y ya debería mandarlo Perfecto Ahora si Esta no la va a estaquear Vale Va a estar mandando solamente una Porque esta no se estaquean Por el tema de la energía Colocamos esto Y ya tiene Dos ahí Y ahora debería de empezar A mandarla Voy a esperar un poco Pues por algún motivo No la está mandando O algo puse mal Aquí Crafting Un grain Capacitato Exact mode Algo puse mal aquí A ver Porque si yo la mando A craftear Me lo hace Pero si lo dejo En auto No me lo hace Capaz Si yo le digo Aquí que me crafteo Una Me la craftea Y se va La pregunta es ¿Por qué no me la está Crafteando en automático? Que muy posiblemente Sea Lo mismo Aquí A ver Capacitato Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Porque los sistemas No tienen Diferencia entre ellos O sea Que raro O a lo mejor No lo reconoce Allá abajo O por lo pronto Lo voy a dejar ahí Ya tengo el autocrafteo Igual lo puedo pedir yo Las 1500 que ocupa Y lo dejo ahí Crafteando solo Vamos a pasar a la siguiente Singularidad Para no perder tiempo Weaver Energy core Uy Este lo voy a dejar Para después Porque Esta Si es un poco Carita Y el draconion Ahorita yo lo estoy Ocupando Así que lo voy a dejar Para después Magical Ex Singularity Experiencia Perl Semi Stable Ingot Creo que el semestre Lo tengo automático Experiencia Perl También Ojo En donde tengo yo Experiencia Perl Automático Lo que si no tengo Son Bueno Huevos de gallina No tengo Si ahí voy a escuchar mal Va a ser el autocrafteo Esta donde yo Lo tengo Agregado Tengo el blast Chiller Instalado Uy Ah Cierto Ya recuerdo Ya recuerdo Cierto Cierto Me faltarían Los hueviños Y los hueviños Yo no los tengo Yo no los tengo Este En autocrafteo Pero creo que los puedo poner Si Por los La pluma De La esencia de gallina Perfect Ay me acabé Los patrones Ya Aquí hay uno Vale Listo Vamos a mandar A hacer 64 Más Porque voy a seguir Ocupando Uy Como que no hay arena Como 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 Cero arena Como ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ok Ni graba Ni graba Ni arena Ojo Que me la estoy gastando En algo En algún autocrafte Y no me di cuenta Ok 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 No pasa nada No pasa nada Dejamos los patrones Para un momento A ver Vamos a agregar Estos dos autocrafteos Aquí Y vamos abajo Ah este me faltó Ponerle El detector 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 Le ponemos una Y le ponemos Esta era el capacitato Vale Y este que funciona Sin señal de redstone Ok Vamos a agregar aquí El Magical Egg Aquí Agregamos Magical Egg Octocrafting Funcionando solamente Sin señal de redstone Agregamos Agregamos detector Ponemos Uno por aquí Agregamos la singularidad Y esto No ha empezado Supongo que lo tiene que detectar Creo que se toma un tiempo Para detectar El Magical Egg O sea el crafteo Que ha empezado a mandar Vale Ahí está la singularidad arriba Ya está crafteando Apenas lleva uno Necesito mejorar La velocidad De autocrafteo No sé si hay manera De hacerlo Pero voy a Voy a ver si puedo Aquí llevo Solamente uno Debería de haber más Ah es que Lo que tarda Es la experiencia Perl Creo Si eso es lo que tarda Ahí van dos Vale Habría que meter La aceleración A esa máquina Bueno Lo bueno que ya lo tenemos ahí Vamos a ver La siguiente Básico ahí ya está El Peak Iron Vale El Peak Iron Es un pequeño reto El Peak Iron Es un pequeño reto A ver Porque Para el Peak Iron Se ocupa Oh Hay semilla Espérame 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 Peak Peak No Ok Para el Peak Iron Se ocupa Se ocupa Sangre coagulada Vale Peak Iron No sabía que había semilla Supongo que ocupo Los lingotes No ocupo Cuatro lingotes De Peak Iron Vale Ocupo sangre coagulada Y sangre coagulada Es algo que no tengo Pero la sangre coagulada También se puede obtener De plantas O en su caso Quemando Mobs Vale Quemando mobs Ya sea hostiles O pasivos O quemando cabezas También O quemando La Rotten Flesh Que posiblemente Este sería el camino Más sencillo Ya que la Rotten Flesh Es algo que creo Tengo en buena cantidad Rotten Mira Tengo casi 70k De Rotten Flesh Ese sería un camino Más sencillo Y ocuparía solamente Lo del Tinker Que vendría siendo Esto de aquí Pudiera usar Esta Sin problema Vale Vale Ok Vamos a ver La colocamos Aquí afuera Vamos a poner Vamos a poner Esta Aquí Esta aquí arriba Y esta aquí Enfrente Ahora necesitaría Colocarle Ahí enfrente El Shared Casting Table Ahí está Coagulated Blood Creo que no ocupa Molde ¿No? Vale No ocupa Molde Vamos a poner Aquí Rotten Imagino Que Vale Aquí hay Aquí hay por donde subir Por donde mandar La Rotten Flesh Y por donde mandar La lava Vale Vamos a sacar Dos exporter No recuerdo quien me dijo Utilice muchos exporter No pasa nada Hombre No pasa nada Ahora ¿Por qué dos exporter? Bueno Porque voy a necesitar Déjenme lo subo nada más Vale Listo Subimos Uno más Y ahora sí Aquí ponemos Un exporter Y acá otro Al de abajo Lo vamos a convertir En líquido O fluido Y le vamos a agregar La lava Aquí va a mandar La lava Para que este Este siempre Con lava Vale Va a tardar Un ratito Ahí está Y ahí de arriba Le agregamos La Rotten Flesh Ahí empieza a llenar De blot De blot De blot Vale Así le damos un uso Y aquí aquí Y aquí ocuparía Y aquí Y por la parte de abajo Le voy a meter Le voy a meter un item pipe En la parte de arriba Quitamos este Del pick iron Bueno Bueno me quedaría como reserva Ahora lo que voy a hacer aquí Es para tener Digamos que Control de esta Le agrego un drag Un external storage Y así yo poder usar Esta coagulante blot En caso de que la necesite Desde el sistema Vale Agregamos cable Ahí Y esto aquí Y listo Así yo ya la tengo Directamente En el sistema Ahí está Entonces si yo quiero hacer Pick iron Ah no agregue El crafteo Vale Sobre el tema De la armadura Del draconic Yo tengo Yo tengo un problema Ahí porque Yo desconozco En si El funcionamiento Del draconic Vale Vamos a agregar Este acá Aquí ahí se falta Un importer No sé cómo Configurármela A mí me gustaría Que me echaran Una mano En ese sentido Porque No sé cómo usarla Vale Ahora vamos a decir Que nos haga Los cuatro Uish Uish Ahí está Listo Que nos haga Los cuatro pick iron Ahí van dos Vamos a poner Pick iron Ahí están los cuatro Perfect Y la semilla Se hacía con Tertium Vamos a sacar Su premium Tertium Vale Lo que sí sé De la Lo que sí le hice A la armadura Del Del draconic Bueno no la armadura Sino A eso que me ven En el pecho Vale Si yo me quito Todo Pues se me ven Me ven eso Que traigo en el pecho No Eso Es el Digamos que La parte de pecho Del draconic evolution Y lo que yo hice Fue agregarle Vuelo De creativo Vale Esto es todo Lo que yo le he agregado Esto de Draconic shield Capacite module Draconic energy Este también Es de Weaver large shield Este es el draconic shield Control module Y esto que es de Vuelo de creativo Tiene para volar En modo creativo Y con las elitras Con las elitras Aparte le da un boost Del 200% Pero Si La El draconic chest piece Lo traigo en el curious Que es donde yo lo traigo Actualmente O sea aquí Pierde el efecto De las elitras Vale Que para mi es mejor Traerlo aquí Traer armadura A traerlo acá Y sin armadura Creo yo Creo yo Que es mejor No lo sé Pero se supone Debería de funcionar De la misma manera Vale Dicho todo eso Continuamos Necesito Una semilla de estas Vale Ya ahorita Solamente Lo que nos toca hacer Es empezar a Hacer todas las singularidades Que todavía me faltan Un montón Por agregar Pero como pueden ver Voy agregándolas De manera muy sencilla Porque No es complicado Para ser sincero No es nada complicado Simple y sencillamente Empezar a meter Autocrafteos Y listo Lo que si estoy viendo Es que me estoy quedando Sin espacio Para la semilla Eso si lo estoy viendo Que voy a tener Que voy a tener que hacer Un segundo piso Yo creo O seleccionar Las semillas Que más me convenga Tener Con una producción Excesiva Vamos a agregar Vamos a agregar Aquí Esto Metemos este Lejamos speed Uy Que tarda Lo suyo Tarda Lo suyo Ahí está Tengo que esperar A que salga Una semilla Más Del Del Peak Iron Para que ya Quede listo Y no Salió Bueno Bueno Ahí está Para no esperar Me da un tiempo Y mira Ya salió la semilla Vale Ahora colocamos Esta semilla De este lado Porque ya está plantada Me falta colocar Creo que hay alguna Por ahí Que omití Fue una de por aquí Bueno La patata no Vale Ya tenemos ahí El Peak Iron Ahora el Peak Iron Vamos a tener que agregar Un autocrafteo Uy Que no hay arena Es verdad Vamos a agregar El autocrafteo Con las esencias Y luego lo vamos a agregar De la manera Con la Con la Con la Máquina de inducción A ver si con eso Nos ayuda Para que esté Crafteando las dos Según yo Me debería de craftear Las dos Cuando se acabe Una Según yo Espero y así sea Que si no Vamos por acá Y aquí Agregamos Peak Iron No Peak Iron Y agregamos Crafting Vale Ahí va llegando El Peak Iron Que ya estaba hecho El de las esencias Seguramente Vale Va llegando Perfecto Ahora agregamos Por aquí Le ponemos Uno Y agregamos La singularidad Perfecto Y listo Cuando haya Una singularidad Hecha del Peak Iron Ya quedaría Terminado Perfecto Pues nada Ahí va poco a poco Ahí va poco a poco Esto ya Yo creo que para mañana Ya tendría Varias singularidades Hechas Bien Ya tenemos La de Peak Iron Logic Director Singularity Esto también Es un lío Dimensional Chart Esta ya la coloqué Si no me equivoco Tal vez no Si creo que ya la puse La Dimensional Chart Electro Silicon Esto también Se me complica Porque necesito Electron Silicon Vale Se me complica un poquito Porque el Electron Y Silicon Se hace con Silicon Obviamente Pero ocupa Diamondsaw La Diamondsaw La voy a tener que meter A través de Alguna Algún otro sistema Que se quede Con la SOA Ahí Estaba pensando Yo en el Crafter No sé Formulic Assemblicator Pasa que esto Yo lo puedo mandar A hacer Pero siempre Me está utilizando Una nueva Sierra Digamos Eso no me conviene Vale Eso no me conviene Necesito encontrar Una manera de hacerlo Sin que me esté Consumiendo Una nueva Mientras que yo Estaba descansando Y durmiendo Después de Haber grabado Un poquito Del episodio O la mitad Del episodio Al día siguiente He vuelto Y me he topado Con esto Aprecien Esto ¡Tochón! Explotó el reactor Explotó el reactor Y aquí hay un pequeño problema Acá hay un Minúsculo Problema Pero minúsculo Nada más ¡Ay Dios! 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 Se supone Se supone Que esta cosa Almacena Creo que Tres Tres Teras Esta cosa Almacenaba Cuatro Se supone Que esta cosa Empieza a calentarse Después de que La energía Se queda llena ¿Vale? No entiendo Por qué El reactor Explotó Ok No entiendo Por qué Explotó el reactor Sinceramente Y ni me di cuenta Porque yo entro Y encuentro Todo así De cierta manera Afortunadamente Son itens Que puedo recuperar Fácilmente Que puedo craftear Fácilmente Porque los tengo A la mano Lo que me preocupa Es el hecho De que Perdí Todo lo que tenía Aquí Aquí había Estaba el litio Aunque bueno Ahí hay litio Aquí tenemos Una buena cantidad De litio Todavía para procesar ¿Vale? Y aquí hay 64 Me sirve Tendría que volver A hacer las Thermal Evaporation Tendría que volver A hacer Todo el reactor Toda la parte De aquí de abajo Como pueden ver Todo eso reventó Ok Todo esto Fue lo que reventó Y como digo Afortunadamente No trono todo ¿Vale? Por dentro Las máquinas Que utilizo Para Hacer el Fissile Fuel Siguen ahí Solamente reventaron Lo que son Las tuberías ¿Vale? Solamente las tuberías El Tesseracto Todo eso Todo lo que traía Lo citan hacia acá Todavía se reventó Pero aún tengo Todo ¿Vale? Ahí tengo oxígeno Acá tengo un montón De oxígeno Por acá tengo un montón De... Todavía tengo energía Por aquí Ahí tengo Vapor de agua Por acá tengo Ácido sulfúrico Eh... Acid hidrosulfúrico Ya lo único Que faltaría Es volver a empezar A producir Volver a montar Listo Sinceramente No sé Qué pasó Pero Algo me dice Que lo Que es eso ¿Vale? Que esto se llenó De energía Que esto Se volvió A llenar De energía Y posiblemente Lo que hizo Fue que el vapor No se estaba consumiendo Y lo que hizo Fue que se escalentara El reactor Y por eso Reventó Se supone Que iba a ser Una explosión Bastante grande Pero... Bueno No sé No sé No se ve No se ve Una explosión grande Pero reventó El reactor Sí desapareció Por completo El reactor Se fue Para su casa Por completo Bueno Esas son las sorpresas Con las que me topo Ahora que Vuelvo a entrar Para empezar a grabar ¿Cómo? ¿Cómo ven ustedes? Ahora me va a tocar Reparar todo ¿Vale? Pues nada Ya volveré Cuando esto esté reparado Por completo O casi por completo O posiblemente Ya ni siquiera Lo necesite Y me sirva Para hacer El otro reactor No lo sé ¿Qué podrá hacer? Pues nada Chicos Yo estaba haciendo Singularidades Pero voy a tener Que continuar En el siguiente episodio Porque puesto Me va a demorar Mucho tiempo En armar Y si me decido Hacer el reactor De fusión Pues bueno Saldría mejor ¿No? Un episodio especial Solamente para armar El reactor de fusión Creo yo que sería Lo más conveniente Porque De aquí ya no ocuparía nada Nada más sería el tema De De recuperar Los pellets ¿Vale? Los pellets De polonio Porque están Están en otra dimensión Y el cubo Estaba ahí El cubo A la dimensión De los Polonium pellets Estaba Aquí Justamente Aquí 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 donde me ven Parado Aquí 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 estaba Aquí estaba el cubo Para ir al Polonium pellet Pero bueno Supongo que Eso lo puedo Puedo acceder A ese polonium pellet Yendo a través De otra dimensión Y guardado un punto De aquel lado Porque no sé Si pueda volver A hacer el mismo cubo Con ese ID La verdad Yo creo que no Yo me imagino Que puedo ir A través de De los mismos cubos Saliendo fuera Y dejando un punto De guardado ahí La cosa sería Encontrar Debería estar Hacia allá O tal vez no En fin Esto es lo que voy a tener Que hacer Explorar el mundo Moverme De un lado a otro Para ver si encuentro El polonium pellet O ver si hay alguna manera De 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 recuperar Ese 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 cubo Ese compact machine Que posiblemente Si No lo sé La verdad Tengo backup Obviamente Tengo backup Pero bueno No voy a usar Un backup Para un error Que yo mismo cometí ¿Vale? Esto ya lo voy a dejar Lo voy a dejar así Sinceramente No voy a utilizar Un backup Para esto Para que lo tengan En cuenta Uy 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 error Uy error Uy error Uy error Uy error Uy error Me metí donde no debía Uy error 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 Uy ya me fui Uy 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 Y esto ¿Por qué no me ¿Por qué no abrió La interfaz? Ahora si la abre Lo hace un momento No lo abrió Buah chaval Bueno chicos Dejo el episodio hasta aquí Y continuaremos En el próximo Lo pensaré ¿Vale? Lo pensaré Pero lo más seguro Déjenme en los comentarios Si quieren que regresen Al siguiente episodio Con el rector de fusión Déjenmelo en los comentarios Así ya no me vuelvo a armar El de fisión Porque creo que ya no lo ocupo Creo Creo Si lo llego a ocupar Bueno lo vuelvo a montar Y listo ¿Vale? Nos vemos en el próximo episodio Chicos Final épico No lo puedo creer chavales Hasta la próxima Bye bye